Les presento los raspaditos navideños de la Lotería de la Florida. Son muy populares, divertidos de jugar y fáciles de cargar. Y hay uno que hasta tiene olor a menta. Seis diferentes billetes de uno a diez dólares. Es el regalo perfecto con cual puede ganar desde cinco mil hasta un millón de dólares. Gracias.